Notasocial.com En esta videonota te hablaremos sobre la ampliación de la tarjeta alimentar. Te invitamos a suscribirte para continuar viendo esta videonota y recibir más información como esta diariamente. Desde el gobierno nacional anunciaron que habrá una ampliación en la tarjeta alimentar para llegar a más beneficiarios y familias. Este aumento de beneficiarios será con el entrecruzamiento de datos entre ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La tarjeta alimentar será para más personas. La directora ejecutiva de ANSES habló al respecto y dijo de esta manera El Estado está presente garantizando los ingresos para la compra de alimentos en todos los hogares de la Argentina. Sobre todo para los más vulnerables. Según lo que se sabe hasta ahora, los voceros de la Cartera de Desarrollo Social afirmaron al respecto la ampliación de la tarjeta alimentar con el fin de garantizar la compra de alimentos en los hogares que más lo necesitan. Firmaron junto a ANSES un convenio para profundizar la implementación de la tarjeta alimentar y así aumentar la cantidad de beneficiarios que la necesitan. Habrá una actualización de la tarjeta alimentaria. El cruce de datos permitirá que más personas reciban este beneficio de manera mensual. Estamos hablando de la tarjeta alimentaria. Y lo llevará a cabo la ANSES junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Daniel Arroyo. ¿Cómo saber si sos beneficiario o vas a ser beneficiario? Todos aquellos que no estén cobrando este beneficio y quieran saber si hay posibilidad de cobrarlo podrán consultar el padrón de la tarjeta alimentar ingresando al sitio y colocando su número de DNI. Debajo de esta videonota te dejaremos el link por donde consultar el padrón de la tarjeta alimentar y saber si vas a ser beneficiario o no. Nuevo requisito de la tarjeta alimentar. Anteriormente, para poder acceder a la tarjeta alimentaria, deberían ser hijos entre 0 a 6 años de edad, mujeres embarazadas que cobren asignación por embarazo o personas con hijos con discapacidad que cobren asignación universal por hijo sin límite de edad. Ahora, con este nuevo requisito de la tarjeta alimentar, podrán acceder todas las madres con hijos hasta 12 años de edad. Y para los que no saben de qué se trata la tarjeta alimentaria, les comento brevemente. Cuando el presidente Alberto Fernández asumió el poder aquel 10 de diciembre del 2019, decidió crear el Plan Argentina contra el Hambre, con la que se destinó una tarjeta magnética a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, y a personas con hijos con discapacidad que cobren la OH sin límite de edad. Con esta tarjeta, los beneficiarios pueden ir a los comercios adheridos y hacer compras de alimentos por el total del monto depositado o por un poco o alguna parte. El monto no es acumulable, por lo que aconsejamos utilizarlo todos antes de que termine el mes. En cuanto al monto de la tarjeta alimentar, puede ser de 4.000 pesos para quienes tengan un solo hijo por el que cobran la OH o para las mujeres embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación Universal por Embarazo. Si tienen 2 o más hijos entre 0 a 6 años, el monto se elevará a 6.000 pesos mensuales. Esta es la información que tenemos actualmente sobre la tarjeta alimentar, sobre la ampliación de la tarjeta alimentaria, los nuevos requisitos y el monto actualizado hasta la fecha. Si te ha gustado esta videonota, te ha servido, déjanos un like. Si todavía no te has suscripto, te invitamos a hacerlo. Muchas gracias. 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 Gracias.